Iniciamos nuestro recorrido por dos centros recreativos como son Jiluá y Silonen, ubicados en la capital Managua. Este domingo fue notoria la presencia de las familias disfrutando de un ambiente en sana paz y tranquilidad. Empezamos en Jiluá, donde la población aledaña llegó a disfrutar de sus cálidas aguas. ¿Para hacer el ambiente aquí en Jiluá? Pues bien tranquilo, agradable, aquí vamos a pasar el día aquí. ¿Es primera vez que venís aquí o siempre venís? No, ya varias veces he venido. ¿En compañía de quién andás? De mi mamá, mi cuñada, mi mujer, mi tía, mi prima, toda la familia andamos. Seguimos hasta el centro recreativo Silonen, ubicado en el kilómetro 16 carretera a Masaya. Este centro, que está abierto de martes a domingo, cuenta con espacios naturales para pasar el día, cocinar y por supuesto bañarse. Es muy bonito el lugar porque así las niñas se recrean y bueno, allá estoy viendo que hay repaladeros y eso. Bueno, le agradecemos al gobierno porque sin ellos no hubiéramos estado aquí y pues pasándola bien, alegre, en familia. ¿Con quién andás acompañado? Con todo, con mi tía, mi primo, mis amigos. La limpieza, la seguridad y la tranquilidad son algunas de las características de estos centros recreativos, que estarán abiertos durante las vacaciones en saludo a las fiestas patrias, que son del 10 al 19 de septiembre. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Selena Cruz.